Hola amigos, soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como todos los días, trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas, y sobre todo los tomadores de decisiones que le dan forma al mundo de los negocios. Hoy en la entrevista estará conmigo Gabriela Gutiérrez, ella es directora general de Polisalud, y hoy es lunes 28 de marzo y es lunes de Pymes, así que estará conmigo Oscar Ibarra, socio y director general de Com. Comencemos. Iniciamos con lo más importante de la actividad de los mercados. La semana pasada los mercados operaron de manera parcial debido a las celebraciones de Semana Santa en México. La bolsa mexicana cerró la semana con ligeras ganancias de un 0.03% en el índice de precios y cotizaciones. Grupo Cementos de Chihuahua lideró los números positivos con un crecimiento del 7.84%, mientras que en contraste, Seed Resorts se depreció un 6.31%. En el mercado estadounidense, los mercados estuvieron abiertos hasta el jueves, en donde cerró su jornada con números mixtos e incertidumbre debido a la posible alza de las tasas de interés ante comentarios de funcionarios de la Reserva Federal. En el viejo continente, algunas de las bolsas de valores tuvieron una semana difícil con caídas generalizadas y varias permanecerán cerradas este lunes por Pascua. Las bolsas en Asia cerraron con números negativos, a excepción del mercado de Tokio, que ganó un 0.77%. En México esta semana, Inegi inicia sus publicaciones con la balanza comercial plenuminal de febrero. El martes, el indicador global de la actividad económica y el miércoles dará a conocer los indicadores de ocupación y empleo de febrero. Por su parte, este viernes, Banxico dará a conocer las encuestas sobre las expectativas de los analistas en economía del sector privado de marzo y las remesas familiares de febrero. Por otro lado, en lo más relevante de la agenda estadounidense, inicia con la balanza comercial de bienes de enero. El martes, el índice relativo de confianza del consumidor de marzo de The Conference Board y finalizará la semana con cifras sobre las tasas de participación laboral y de desempleo. En nuestro recorrido por el mundo empresarial, la cadena de restaurantes de comida rápida Subway espera abrir 100 sucursales por año en nuestro país. Actualmente existen en México 1,000 sucursales. Luego de cinco bajas consecutivas, el riesgo país cerró el jueves pasado en 222 puntos base, tres unidades más respecto al nivel observado el 18 de marzo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, realizará este año una inversión de 3,600 millones de pesos para el desagunamiento en sectores agropecuario, agrícola y pesquero. La planta de KIA en Nuevo León tiene un avance del 97% y tendrá un impacto económico de 1,500 millones de dólares en los siguientes 10 años. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar recuerden que estará conmigo Gabriela Gutiérrez, directora general de PoliSalud. Regresamos en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo Gabriela Gutiérrez, directora general de PoliSalud. Gabriela, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Oye, una historia bien interesante porque tú, que tienes más de 20 años en temas de investigación, eres doctora en nutrición, viste que había una cantidad de talento que no estaba podiendo darle salida a sus invenciones y demás, particularmente del Politécnico, y es así que arrancas PoliSalud. Así es. Así es. Hace cerca de 11 años se dio un boom de investigaciones en el Politécnico, pero pues la gente no estaba teniendo el canal de distribución adecuado. Entonces, pues por un lado teníamos los inventos, los desarrollos científicos y por el otro lado había gente que deseaba adquirirlos y no había un puente, algo que uniera. Eso es lo que hacemos en PoliSalud, ser ese puente. Esta, básicamente esta oportunidad, ¿cómo la identificaste, Gabriela? Fíjate que hace 20 años yo estaba en el área de la comunicación y ahí teníamos la oportunidad de pues tener mucho contacto con el público, con la gente. Ahí es donde empezamos a medir la temperatura de lo que estaba necesitando nuestra población. Aparte había una serie de productos milagro impresionantes. Entonces, bueno, eran muchas las noticias de que la gente tomaba algo para, no sé, que te gusta bajar de peso y llegaba al hospital. Ajá. En ese momento, pues no nos estaban, pues mucha gente no sabía qué era lo que estaba pasando. Pues investigando un poquito más, rascándole, empezamos a darnos cuenta de que realmente estaban tomando pues productos muy peligrosos. Entonces, si por el otro lado teníamos productos avalados por investigadores del Politécnico, pues lo más lógico era apoyar a esta gente que necesitaba mejorar su calidad de vida con estos desarrollos científicos. Claro, que estos productos milagros son un grave riesgo para la población porque digo, en el mejor de los casos son simplemente un placebo que no tiene ningún efecto en la salud, no ayuda en nada, pero en los peores, como dices, puede tener efectos negativos, ¿no? Así es. No todos los productos naturales son benéficos ni de buena calidad. La cocaína es natural. Es natural. Así es. El veneno, pueden haber venenos. Es natural, ¿no? Así es. Ajá. Pero sí, muchas veces le ponen una etiqueta que dice 100% natural y la gente se la compra y va y empieza a consumir como si fuera, pues unos dulcecitos, ¿no? Sí, aún hoy en día llega mucha gente con nosotros que nos dicen, pues yo estoy en un tratamiento muy bueno y me dan unas pastillas de colores. Ajá. ¿Y qué es lo que contiene? No lo sabemos, me dicen que son naturales y me están funcionando muy bien. Y sí, funcionan bien hasta que algo pasa y les hace daño. Ajá. Entonces, bueno, creo que algo importante que estamos haciendo también es trabajar mucho en concientizar a la población de que, pues, hay que cuidar nuestra salud con hábitos de alimentación, con productos de buena calidad y, por supuesto, pues, generando también un mercado para todo lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Y entonces, justamente, la base de PoliSalud es justamente producto que viene de un desarrollo científico, que son los investigadores del Poli, que han desarrollado esto con bases científicas, que son productos comprobados y demás, y tú los ayudas entonces a comercializar. Así es. Así es. Nosotros hemos logrado detectar un gran talento de desarrollos científicos de excelente calidad. También les apoyamos, pues, motivando al investigador a emprender la producción y le damos todas las herramientas que necesiten para su éxito comercial. Que esto incluye desde irlos asesorando, por ejemplo, para obtener las certificaciones de la COFEPRIS, en fin, todo, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa es que los científicos, pues, ellos viven en su mundo y les gusta la investigación, el desarrollo, y desconocen lo que son las fases desde la creación, desarrollo, lanzamiento de un producto en la fase, digamos, de negocio. Así es. Nosotros nos apoyamos con todos estos trámites y, bueno, también con la parte del empaquetado y la distribución, que eso también es algo muy importante. Entonces, ustedes ya que, digamos, que dan por hecho que el científico desarrolla un producto bueno. Y ahí es donde entran ustedes que, digo, tú con tu background como doctora, pues, tienes bases científicas que sabes que si los productos son buenos o no. Pero sobre todo en lo que lo estás apoyando es en el tema de hacer negocio. ¿Cómo hacer negocio de un producto que han desarrollado que es viable? Así es. En estos 10 años nos hemos tomado mucho el tiempo para trabajar, pues, de una manera muy personal con cada uno de nuestros investigadores. Estamos hablando que son personas que llevan décadas en la academia, que, pues, trabajan a una velocidad muy diferente de la gente, pues, emprendedora, de gente de negocios. Entonces, están tanto tiempo en la academia por amor a México, por amor a lo que hacen, ¿no? Por amor al negocio o por, pues, ver de dónde sacan. Entonces, sí hemos trabajado mucho también en el desarrollo de la persona. Sí. Ok, perfecto. Gabriela, tenemos que ir a un corte. Pero al regresar me gustaría que me platiques específicamente del proceso de negocio. Es decir, cómo incorporas a la gente, qué es lo que tienen que hacer, cómo definen el producto, cómo hacen la marca, cómo hacen el empaque, todo el proceso de pruebas, producción, etcétera. En fin, la parte esencial de negocio y cómo vas asesorando a estas personas. Claro que sí. Amigos, estoy platicando con Gabriela Gutiérrez, directora general de Poli Salud. Vamos a un corte y regresamos en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Estoy platicando con Gabriela Gutiérrez, directora general de Poli Salud. Gabriela, antes del corte empezamos a platicar un poco de lo que es el negocio en sí. La incorporación de los investigadores, que en este caso se convierten en emprendedores y los tienes que asesorar desde la constitución de su empresa, fondearlos, hacer las pruebas, hacer el registro, hacer etcétera. Platícanos de ese proceso, por favor. Sí, mira, nosotros detectamos buenos desarrollos científicos y nos acercamos con el investigador. Buscamos siempre hacer una alianza para generar una sociedad equitativa en donde la persona se sienta a gusto trabajando con nosotros y sienta que realmente la estamos apoyando. Tratamos de hacer que zapatero a tus zapatos. Si el investigador es bueno investigando, no lo vamos a mover de esa área para que ahora se ponga a comercializar y, bueno, vea lo de lo de trámites. No, no, no. Todo eso lo vamos haciendo nosotros. Ok. Y entonces eso incluye desde la constitución de la empresa. Así es. ¿No? Así es. ¿El tema de las patentes? En el tema de las patentes es muy importante porque, bueno, pues también eso es algo que nosotros pues ya tenemos ahí algunos expertos que nos van asesorando, que nos van apoyando mucho con esta tramitología. Ok. Entonces, ¿ustedes le ayudan al emprendedor a constituir su empresa, a definir patentes? ¿El tema de la COFEPRIS también es parte de ustedes? Todo, todo. Las autorizaciones, el etiquetado, la marca, el diseño, el speech final para el cliente, la persona que compra el producto. El investigador tiene que checar muy bien que su proceso sea científico, tecnológico, que tengamos materias primas de excelente calidad, que trabajemos con las mejores, pues, moléculas que se pueden encontrar a nivel científico y que realmente sea algo viable para la sociedad. Por ejemplo, ahorita tenemos nuestros chocolates con té verde. Algo muy importante de estos chocolates es que no saben a té verde, saben a chocolate. Es un producto muy, muy rico que tiene todos los beneficios de las moléculas del té verde y además muy concentrados. Entonces, eso solamente es posible gracias a que tenemos a estos investigadores únicamente especializándose en lo que saben hacer y apoyándolos en toda la demás área. Ok. Mencionaste que lo que tú tratas de hacer con ellos son sociedades equitativas. ¿A qué te refieres con equitativas? Cuando tú les das dinero, ¿cómo definen cuánto es la inversión y cómo van a ser los porcentajes? Iniciamos poco a poco porque es muy importante ir desarrollando a cada investigador. Si de pronto, pues, les ofrecemos, oye, te doy un millón de pesos para que me entregues un millón de productos, pues, es como mucha presión. Entonces, vamos poco a poco creciendo de la mano. Por eso se puede decir que nos hemos tardado estos 10 años en crecer de manera exponencial. Lo que hemos hecho es consolidarnos, ir poco a poco, pero seguimos unidos y eso es muy importante. Ya en la actualidad tenemos todas las condiciones para crecer de una manera, pues, ya más acelerada. Pero lo que hacemos mucho es ver si nuestro investigador puede ir respondiendo poco a poco a más presión. Perfecto. De lo que veíamos antes es que Polisalud normalmente lo que busca es darle a los investigadores una participación del 15-30% de lo que reditúa el negocio y básicamente ustedes hacen la inversión, todo lo hacen, es capital privado, no tienen este financiamiento. Entonces, es un modelo bien interesante y que va dirigido completamente a apoyar a los investigadores. Si te quieren contactar, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden ver Polisalud? Bueno, tenemos una página de internet que es www.polisalud.mx. Este mes estamos lanzando nuestra tienda en línea, la pueden también encontrar en la página. Y bueno, tenemos un call center que es el 2622-9599. Perfecto. Y llegamos a toda la república y también hay gente del extranjero que nos está buscando. Excelente, Gabriela. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Amigos, fue Gabriela Gutiérrez, directora general de Polisalud. Vamos a un corte, pero al regresar, recuerden que hoy es lunes de Pymes y estará conmigo Oscar Ibarra, el exdirector general de Com. Regresamos en dos minutos. Pymes Amigos, bienvenidos de vuelta. Hoy es lunes de Pymes y está conmigo Oscar Ibarra, socio y director general de Com, constructores de marca quienes están especializando en apoyar a los Pymes. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Luis Miguel. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos a colaborar en el programa. No, hombre, encantado. Oye, tienes tú en lo personal más de 30 años asesorando todo tipo de empresas, todo tipo de marcas y, pues, bueno, decidiste finalmente emprender con, ¿no? Sí, de hecho, 37 años de experiencia. La agencia tiene 27 funcionando ya y los últimos años hemos estado muy concentrados en todo el tema de Pymes. De hecho, de Pymes y de industrias que están buscando modelos para llegar a sus mercados. Ok. Lo que nos hemos encontrado en, básicamente, en todos los mercados y trabajando con muchos clientes es que tenemos una serie de empresarios que decidieron jugarse todo. Uh-huh. Dejar la vida corporativa, dejar la vida cómoda, dejar de cobrar cada quincena, empezar a pagar cada quincena. Uh-huh. Y emprendieron lo que puede considerarse por muchos como una aventura. Uh-huh. Para echar a andar un modelo de negocio en el que creen, con el que muchas veces han soñado, hay una parte emocional enorme y preciosa detrás de cada proyecto Pymes. Uh-huh. Y probar cómo podían hacerlo invirtiendo algo de dinero, pero una gran cantidad de tiempo, de esfuerzo, de energía y de cariño en los proyectos. Uh-huh. Y hoy por hoy nos encontramos con que, en general, están trabajando en promover sus marcas, o en promover sus productos, perdón, pero tienen que repetir el ciclo de vender una y otra y otra vez, porque pocos de ellos están construyendo marca. Ok. Están desarrollando valor para sus marcas. Entonces, platicamos con Sergio, que hace envases para exportación de flores, y nos dice, es que yo ya, ya me conoce la gente, dice, oye, compren los envases de Sergio. O platicamos con Ignacio, que hace alimentos para perros, y dice, es que la gente dice, el alimento de Ignacio es muy bueno, el alimento natural. ¿Cómo dar el brinco para convertir estos valores del emprendedor, del empresario, en una marca que pueda trascender más allá de Sergio, de Ignacio o de cualquier emprendedor, y convertirse en un valor que represente todo lo que trae el producto y todo lo que trae la visión de esta persona que está detrás de la empresa, y lo pueda distribuir a nivel nacional o a nivel internacional, de manera que le permita vender más hoy, le facilite las ventas de mañana, y le cree valor para la marca. Cuando quiera hacer una extensión de línea, cuando quiera sacar un nuevo producto, cuando hay una crisis en el mercado, o que se esté cayendo el consumo, van a resultar mucho menos afectados, y van a tener muchas más facilidades para poder crear otros productos que los ayuden a crecer. Completamente. Así que, bien interesante, porque tú lo acabas de resumir de una manera muy sencilla, no tienen que volver a vender. Cuando hay un reconocimiento de marca, la marca ya conlleva una serie de valores, de mensajes que la gente identifica y que sigue. Así es. Y cuando tienes una marca, con las marcas estableces también una relación emocional, como con las personas. Pero, la gran diferencia es que la persona no puede estar en todos lados, y la marca sí. Entonces, cuando tú estableces un vínculo con una marca y sientes que la marca te entiende, que sabe lo que quieres y te lo está proporcionando constantemente, está innovando y te está trayendo nuevos satisfactores, que te hacen sentir mejor que cualquier otro producto, en ese momento estás construyendo valor para la marca, que le va a permitir al empresario efectivamente vender más fácilmente, vender más mañana, y sobre todo crearle valor financiero a su negocio a largo plazo, para que si en algún momento se le ocurre venderlo, pues esto valga por la marca y no por los fierros, como sucede hoy en día. Oye, tú has asesorado desde Presidencia de la República, grandes corporaciones como Monsanto, inclusive destinos como Ixtapas y Guatanejo. ¿Cómo tú desarrollaste esta metodología también 4Vision, que es la que estás aplicando también con estas PYMAS? ¿Cómo aplicas estos principios de grandes marcas a las PYMAS? La metodología 4Vision es el resultado de todos los años de experiencia y de trabajo, y es una metodología que comento yo que no necesariamente es el hilo negro, es una metodología, como dicen los economistas, educada, para hacer una planeación, un análisis del territorio de la marca, un análisis del consumidor, para poder realmente convertir las características de los productos en valores para la marca, generar un posicionamiento y a partir de eso definir una estrategia de comunicación, la que sea más conveniente. A veces nos quedamos en material de ventas, a veces vamos a medios masivos, a veces vamos a digital, dependiendo de los puntos de contacto que funcionen para el consumidor. Y finalmente tenemos lo que llamamos la cuarta etapa de la metodología, que es BOST, donde hacemos medición de resultados y una mejora continua, como si fuera una mecánica Kaizen, donde estamos constantemente mejorando la inversión del cliente, partiendo de la base de que hoy nadie tiene un peso para desperdiciar. Y funciona exactamente igual para grandes corporativos que para pequeñas pymes, porque las bases y los procedimientos son estrictamente los mismos. Oscar, nos queda poco tiempo, pero tocaste un punto muy importante, que es el tema de los pesos. Al final, ¿cuántas de los pymes muchas veces están limitadas por presupuesto? En el estudio que acabamos de hacer de pymes justamente, que bautizamos como pymes y sus marcas, mente y corazón de los empresarios, el 75% dicen que están listos para construir su marca, pero menos de la mitad están haciendo algo concretamente. La razón, falta de presupuesto y en otros casos falta de decisión. Sin embargo, no siempre necesitan una gran cantidad de presupuesto para echar a un proyecto de construcción de marca. Podemos ir gradualmente, podemos manejar paquetes, podemos manejar programas que van construyendo paso a paso y donde pueden ellos ir viendo la rentabilidad, ir recuperando su inversión y seguir creciendo. Que esa es la clave, ¿no? Esto no es un gasto, es una inversión. Y la marca, una marca bien posicionada, bien creada, bien formada, bien alimentada, pues puede generar unas utilidades impresionantes. Así es, es una caja fuerte para la empresa. Completamente. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te pueden contactar? Pueden buscar el sitio de la agencia, www.complices.mx o enviarnos un correo a com.complices.mx y con todo gusto podemos platicar y explorar posibilidades. Perfecto. Para eso estamos. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti. Amigos, eso fue todo por hoy. Fue Oscar Ibarra, socio y director general de Com. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Mundo Ejecutivo Express de Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Los espero mañana.